Sí, muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión me encuentro acompañado del presidente Advitan, de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte, el señor Eufemio Vargas. Eufemio, en el día de ayer, la Asociación de Embutidores del Cibao anunciaba un incremento de más de un 12% de estos productos. ¿A qué se puede atribuir esta alza? Bueno, eso debería explicarlo ellos, pero yo supongo que la materia prima le ha subido. Primero ha subido la carne, ha subido la harina, que también da para fábrica de salame, y otra materia prima. Las materias primas han subido a nivel internacional y todo lo que concierne a productos criollos son ensamblajes, porque aquí no producimos casi nada. Producimos, pero con materia prima importada. Y eso ha conllevado, por ejemplo, de que hoy día la grasa comestible tan cara, porque la soya ha subido a nivel internacional, el maíz ha subido a nivel internacional, han subido los fletes, han subido las sardinas a nivel internacional, que casi todas están viniendo de China, ahora ya casi no venden sardinas. Los fletes han subido en tal magnitud que un contenedor, por ejemplo, de canela, que se trae de Indonesia, costaba traerlo aquí el flete, 2.200 dólares, ahora cuesta 12.000 dólares traer un contenedor de canela. Pero no solamente de canela, sino de todos los productos comestibles, de plástico, que han subido extraordinariamente los plásticos, pero los fletes han subido a nivel internacional. Y nosotros somos receptores de todas las alzas que se producen a nivel del mundo, porque producimos poco. Ve una medida muy importante, presidente Abinader, y es que están sembrando un maíz híbrido, que produce mucho maíz, y que van a sembrar, qué sé yo, 2.000 o 3.000 tareas de maíz, eso podría bajar la importación de maíz en grano, y conllevaría a que bajen los precios. También usted entiende que el gobierno ha hecho lo propio, por frenar la especulación de los precios, que también se ha hablado mucho de esto, de que comerciantes han aprovechado algunos productos y han registrado alza injustificada. Bueno, a veces la gente decimos, los consumidores, que somos todos, decimos por resabio, que por especulación. Pero realmente no hay tal especulación, porque es una alza a nivel internacional. Yo estaba hace dos semanas en Estados Unidos, y allá está la gente al grito en los supermercados, porque todo ha subido. Entonces, ahora, la producción a nivel internacional también ha mermado, porque hay sectores agrícolas, como en Argentina, que están produciendo un 30% de lo que producían, porque no hay obreros, no hay obreros para trabajar. Las industrias están trabajando, en vez de 24 horas como trabajaban, están trabajando 8 horas solamente, porque han bajado, por la pandemia han bajado los turnos de trabajo en las industrias. O sea, esto es algo que no podemos ni acusar al gobierno, y mucho menos acusarnos a nosotros, nosotros solamente transferimos realmente lo que sube. Y gracias a Dios, que han subido, pero no hay escasez, porque nosotros los comerciantes nos hemos preocupado por conseguirlo donde quiera que vaya. Mira, nosotros nunca habíamos comprado en China, y estamos comprando en China, porque es el único país que tiene producción ahora mismo. Por lo tanto, creemos que ahora tenemos que resolver esta situación entre todos. No acusarnos a nadie, sino resolverlo entre todos. Bien, escucharon ustedes las palabras de Eufemio Vargas, quien es presidente, admitan de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte. Decir que con este anuncio del aumento, ¿verdad?, sería el noveno en lo que va de año, ya como de acuerdo a lo expresado debido a la pandemia generada por el COVID-19. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.